Con el gusto de saludarles, su amigo y consultor Sergio Sánchez, les da la bienvenida a este subprograma Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes, con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV, aprendizaje con entretenimiento Gracias por acompañarnos nuevamente a este subprograma Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos. Hoy vamos a tratar un tema mucho muy importante, se trata de la entrega del proyecto del paquete económico para el ejercicio 2024. Es un tema que no solamente debe importar a los especialistas y profesionales de la contaduría o del área fiscal, incluso es muy importante para todo aquel ciudadano contribuyente, porque se trata prácticamente de la economía de nuestro país. He de ahí que nosotros debemos estar enterados de los puntos más sobresalientes que no solamente se informan en este proyecto, sino que también de lo que se comentó durante la entrega de este paquete económico, que en proyecto pues debe ser revisado por la Cámara de Diputados y posteriormente la Cámara de Senadores. Desde luego, debe ser entregado, discutido, analizado y aprobado. De tal forma que, ante la situación legislativa en la que nos encontramos y las prácticas poco comunes de nuestros legisladores, pues simplemente esperamos que no le cambien ninguna goma, como suele suceder, y pase al Senado. Ojalá y no suceda de esta manera. Sería muy desafortunado para nuestro país el que no se llevara a cabo el procedimiento adecuado para poder revisar, discutir, analizar y aprobar una propuesta tan importante como lo es esta. Por eso es que necesitamos información de primera mano, información que nos va a dar certeza de lo que no solamente se está diciendo en este informe, sino lo que también, durante la entrega del mismo, el doctor Rogelio Ramírez de Lago, titular de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer a todas las personas que estaban en ese momento en el Palacio Legislativo de San Lázaro, principalmente diputados. Y entonces, hoy tenemos un invitado de lujo, que es el maestro José Jesús Rodríguez Zambriz, quien tuvo la fortuna de estar presente en ese evento y desde luego nos trae noticias importantes que nos va a compartir para que nosotros estemos enterados, no solamente de los criterios económicos, de la ley de ingresos y todo aquello que contiene este proyecto, sino que lo que mencionó el doctor Rogelio Ramírez de Lago. Así que, yo le voy a dar la bienvenida a este espacio de IDC, en donde él nos va a platicar de este tema y pues pondremos mucha atención para que también le hagamos preguntas al respecto y podamos entender un poco más de lo que vamos a tener que estar pendientes en este contexto del Paquete Económico 2024. Gracias, Sergio. Pues sí, estuvimos allí en la entrega del Paquete Económico, de la propuesta que está el Ejecutivo mandado al Congreso de la Unión, en este caso a la Cámara de Diputados. Y bueno, cosas muy interesantes en el sentido de que decían que no iba a haber nuevos impuestos, si los hay, si los hay, nuevos impuestos y también de dónde va a sacar los recursos a través de la deuda pública, ¿no? Que por primera vez en este sexenio se va a usar esa herramienta muy criticada por el actual gobierno, que ahora va a ser realista esa herramienta que todos los gobiernos han ocupado y que en esta ocasión el gobierno federal va a usar esa herramienta para poder financiar todos estos programas sociales, que es uno de los grandes columnas vertebrales del actual gobierno, el de las pensiones a mayores y que lo vamos a practicar en este programa. Pues excelente lo que nos acabas de comentar, porque en apariencia y lo que se ha mencionado por los medios de comunicación, pues no tenemos nuevos impuestos. Eso es lo que se ha dicho, y tampoco situaciones que alarmen a la población, a los contribuyentes respecto a aumentos. Pero sí es una realidad, porque en el tema de los, o en la sección de los criterios económicos, pues ya se señalan algunas variantes, como el tipo de cambio, la tasa de interés, el precio del barril de petróleo, y todo esto a nivel macroeconómico significa una variable mucho, muy importante, porque debemos recordar que si el peso está fuerte actualmente, es gracias a las remesas que recibimos del exterior de nuestros con nacionales que van a trabajar a otros países, de tal forma que esto le da fortaleza a nuestra moneda por la cantidad de remesas recibidas. Y siendo esto muy importante, nos da fortaleza como moneda, pero también debemos tener presente dentro de las variables macroeconómicas, que Estados Unidos no está pasando precisamente por su mejor etapa, y que si a esto le aunamos una posible crisis en Estados Unidos, y le sumamos un tipo de cambio de 17 días, como se ha mencionado, pues puede ser que resulte un tanto como volátil, en el sentido de que se puedan dejar de mandar remesas a nuestro país, por tener un tipo de cambio tan bajo, de tal forma que también podría ser el caso del precio del petróleo. Así que son cuestionamientos, Jesús, que seguramente pueden ser el significado de esto que nos estás platicando, de tener nuevos impuestos, porque se va a llevar a cabo el ejercicio de una economía con endeudamiento, tendremos, vamos a empezar con un déficit presupuestario, y esto es muy grave porque finalmente creo que debemos acudir a otras instancias para poder solventar pues todo el gasto, no solamente el gasto social, sino el gasto que se lleva a cabo en seguridad, en medicinas, en salud, en educación, y bueno, podría yo mencionar todas las partes del gasto que se llevan a cabo y se involucran en la ley de egresos de la federación, pero al final, perdón, los ingresos, ¿dónde están? Pues fíjate que el mensaje del sector de Hacienda fue muy claro y preciso, ¿no? en el sentido de que, ¿de dónde iba a obtener este ingreso a través del deuda pública? Y también de las herramientas que ya actualmente tiene el SAT, a través del ataque del outsourcing, el ataque de las empresas fantasma y una mayor recaudación en cuestión de los contribuyentes coactivos que siempre ha sido. Entonces, ¿qué se espera? Una mayor fiscalización por parte de la autoridad a todos los contribuyentes. Aunado esto, que todas estas reformas del año pasado, que apenas se están dando con la factura 4.0, que viene la carta corte, que ya está por vencerse el periodo de condonación de multas, y sumando también lo de que ya es obligatorio que los mayores de 18 años se inscriban al RFC, le está dando todo el margen fiscal para que también la autoridad empiece sus actos de fiscalización. Se está preparando todo esto para que 2024 sea el año de mayor fiscalización por parte de la autoridad, y esa responsabilidad va a estar a cargo del sistema de administración tributario, que como sabemos es dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En cuestión de nuevos impuestos, ahora se va con la gente ahorradora, que la tasa de retención va a ser el 1.48%, cuando actualmente es el 0.15%. Ahí sí vemos, no hay una motivación para que el ahorrador tenga este estímulo para poder tener esos ahorros, y que, bueno, al final de cuentas lo vamos a ver en una posible fuga de capitales. Aunado a eso también, como estímulo, dentro de lo poco estímulos fiscales que va a haber dentro de todo esto, paquete económico 2024, está la condonación del 50%. El mensaje está ahí, de que hacia dónde va, hacia recaudar, y, bueno, en caso de las revisiones, en caso de una multa, la autoridad va a tener, te va a cobrar el 50% de esa multa. Creo que el mensaje está muy claro, el mensaje está 100% fiscalizador, porque esa deuda pública que va a emitir el gobierno federal, pues quiere también recuperar de las arcas del contribuyente todos estos impuestos que se están gestionando, y que en estos tres últimos años ha sido controlado por el sistema de extracción tributario, a través de diferentes figuras, y que actualmente ya el gobierno, en este caso el sistema de administración tributario, va a picar en el 2024, y que solamente le faltaba concluir con todo esto de la carta porte, y la factura 4.0, que ya ahorita ya es una realidad en nuestro país. Bien, amigo, pues, es muy interesante lo que nos comentas respecto a los actos de autoridad que va a llevar el servicio de administración tributaria hacia los contribuyentes. Y créeme que de esto seguramente te podría decir, ya estamos jurados de espanto. Cada año, durante este sexenio, nos han venido amedrentando, amenazando con estos actos de coacción. Y no quiero decir que no los lleven a cabo. En efecto, se están llevando a cabo. Pero también, la base principal de recaudación no deja de ser los grandes contribuyentes. Esto ante el fallido régimen simplificado de confianza, que simplemente no ha recaudado lo que habían ellos contemplado para que pudieran solventar parte de estos gastos que tienen que llevar a cabo en nuestro actual gobierno. Así que, esto me llama mucho la atención, porque deberían fortalecer este régimen simplificado de confianza, dándole más difusión, más facilidades al contribuyente. Y no precisamente el tener que condonarnos un 50% de multas por incumplimiento, cuando sabemos ya en realidad todos los contribuyentes que debemos pagar nuestros impuestos, que debemos llevar a cabo acciones que nos permitan estar a salvo de los actos de la autoridad. Así que, respecto al reciclo, ¿qué nos comentas? ¿Qué se menciona al respecto? Sí, Sergio. Efectivamente, el régimen de confianza no es lo que ellos proyectaron. La verdad, las cifras son muy optimistas. Un crecimiento estable, un tipo de cambio estable. El tipo de barril, la verdad, lo están poniendo... Ahí sí nos afectaría el tipo de cambio en el dólar, porque vamos a mergumar nuestros ingresos. Entonces, ahí están apostando mucho por este optimismo, pero recordando, y qué bueno que es este ejemplo del régimen de confianza, que no ha recaudado las cifras que Hacienda ha querido. Más sin embargo, recordando que las últimas cifras que ha dado el sistema de administración tributario ha roto récords en recaudación. Si bien no a los estimados que ellos proyectaron el año pasado, sí ha logrado en otros rubros recaudar lo que en otros tiempos nos había dado. Sí, como tú bien mencionas, ya estamos curados de espantos en cuestiones de recaudación, pero déjame decirte y hacerte una observación que este año ya la autoridad tiene todos los mecanismos para poder fiscalizar a la gente, ¿no? La verdad, todo esto de la tecnología lo ha empleado bien el gobierno y ahorita lo quiere incrementar en el siguiente año con todos estos complementos que hacían falta y que ya los va a tener para poder identificar a las gentes que se dedica a la evasión de impuestos. Por eso, toda la gente que pagamos en tiempo y forma los impuestos, estamos agradecidos que vaya en contra de toda esta gente que a través de estas lagunas fiscales se hacían esquemas agresivos para evadir su responsabilidad. Ya tiene todos estos mecanismos para no poder justificar que no vayan tras de ellas la gente que no paga impuestos. Y bien, maestro, esto que nos acabas de mencionar es mucho muy importante y muy buen comentario de tu parte, pero pues sí, estamos curados ya de espanto todos los contribuyentes y la importancia de que analicemos este paquete económico en proyecto para 2024 no deja de ser un tema de análisis en donde precisamente debemos darnos cuenta respecto al crecimiento que se prevé para 2024 y lo señalan del 2.5 al 3.5%. Tal vez una meta ambiciosa el poder tener un crecimiento importante, pero ante las variables macroeconómicas que se presentan, yo sugeriría que tal vez pudiéramos estar al 3% de crecimiento para el próximo año. También en el tema de la inflación, una situación que ya Banco de México había promulgado en cuanto a un 4.5%. Hoy se reafirma por parte de la Secretaría de Hacienda esta misma cantidad, este mismo importe del 4% de inflación y ante las mismas circunstancias macroeconómicas variables, pienso que podríamos estar tal vez cerrando a un 5%. Esto sobre todo a los precios que se le están dando al barril del petróleo de 57 dólares con 10 centavos y también al tipo de cambio. El barril del petróleo, hago una corrección, creo que son 57 dólares con 70 centavos y el tipo de cambio es a 17 pesos con 10 centavos el tipo de cambio para el próximo 2024. Así que estas variables macroeconómicas pues son fundamentales puesto que todos los actos de comercio respecto al petróleo pues van a sufrir un descalabro como lo mencionaste en cuanto a un precio menor. Y también las remesas se pueden ver contraídas porque no va a ser dinero suficiente el que reciba México en cuanto a lo que el tipo de cambio representa para el consumo interno. Pero hay temas más importantes que yo creo que habría que señalarlos también de forma muy puntual como es el caso de la transparencia y la rendición de cuentas. Algo que no ha existido durante todo el sexenio y simplemente no sabemos en qué se va a gastar y se ha gastado todo el dinero. Tenemos obras paraónicas que se han dejado llamar así en donde se ha gastado más de lo que se dio a conocer en presupuesto para llevar a cabo un tren maya al que se le han inyectado 120 mil millones de pesos más. Tal es el caso también de un aeropuerto Felipe Ángeles que tuvo un costo superior al previsto pero no debemos olvidar que seguimos pagando bonos de deuda de un aeropuerto que hoy está inundado inservible de una obra que hubiera sido para este sexenio un elemento simbólico importante. Y así entre otras cosas como la refinería que han inaugurado ya dos veces y que apenas acaba de dar una muestra no de petróleo sino de un compuesto previo a ser ya petróleo perdón, gasolina un combustible. Entonces todo esto no da muestras de avances sino de rezagos. Han recortado en cuanto al rubro de medicamentos perdón, de salud también parte del presupuesto y se han asignado más recursos a la defensa nacional. Entonces, ¿en qué se está gastando el dinero? ¿Cómo es que se está gastando? Simplemente lo que acaban de pronunciar no hace muchos días el costo de las vacunas patria y el costo de las vacunas cubanas y rusas que se van a tener por stock y que se van a vender a la ciudadanía. esto a cómo se están adquiriendo y en cuánto las vamos a comprar cuando sabemos que en otros países las vacunas son certificadas autorizadas de forma internacional y totalmente gratis a la población. Son muchos temas. La verdad es que esto del análisis del paquete económico nos puede llevar a muchas situaciones que en realidad involucren a muchos especialistas para poder tratar de entender. Nosotros lo hacemos de una forma más clara para que también ustedes públicos que no están acostumbrados a los lenguajes más técnicos puedan entenderlo y además puedan involucrarse. Pero bueno todas estas preguntas mi estimado maestro quiero comentarte qué es lo que o más bien quiero preguntarte qué es a lo que nos puedes responder para que podamos tener claridad en lo que va a suceder para este próximo 2024. Sí pues fíjate que Sergio esto de la transferencia es algo muy importante. Sabemos que y más ahorita en este año 2024 año electoral año en donde el gobierno se va a endeudar por primera vez en su sexenio y yo creo que lo menos que podemos exigir es que esos recursos sean transparentes y no que se vayan ahí de que bueno me debes de creer que yo me gasté tantos millones en estas obras faraónicas o elefantes blancos porque así nos vemos en el aeropuerto Felipe Ángeles que la verdad es una obra que está ahí parada. En realidad nosotros como ciudadanos común y corriente ¿qué queremos? Que efectivamente los recursos vayan a las obras que está señalando el gobierno federal y que sean auditables por los órganos que encargados ahí tenemos órganos de gobiernos que hacen esta fiscalización y que lo que menos bueno lo que este gobierno ha prometido mucho es que es muy transparente pero a la hora de ver estas obras se reservan el derecho y la verdad pues ahí sí necesitamos nosotros como mexicanos cómo nos van a dejar estas obras concursas y que efectivamente se haya hecho el presupuesto y que el recurso se haya gastado realmente en las obras grandes e importantes de infraestructura del actual gobierno. Sin duda el tema de la transparencia y rendición de cuentas es muy importante pero desafortunadamente ya catalogados ciertos proyectos como de seguridad nacional no vamos a poder tener información de cuánto se gastó como es el caso de las vacunas y del tren Maya así que pues bueno ojalá suceda algo importante en nuestro país porque no solamente necesitamos cambiar de gobierno necesitaremos una reforma fiscal total así que pues yo le quiero agradecer a nuestro público que toda la semana nos acompaña en este espacio de Entre Finanzas e Impuestos especialistas y expertos que produce IDC le agradezco también al personal de producción que nos asiste en cada transmisión asimismo maestro José Jesús Sanbris Rodríguez Sanbris te agradezco mucho tu presencia en este programa sobre todo tu participación y el que hayas tenido la oportunidad de asistir a ese evento tan importante que fue la entrega del proyecto del paquete económico 2024 muchísimas gracias los veo hasta la próxima muchas gracias Sergio por la invitación y bueno agradecer a todo tu auditorio Entre Finanzas e Impuestos TV Aprendizaje con entretenimiento a todo ¡Gracias!